El personal de salud de la Unión recibió una jornada de retroalimentación por parte de Cibasi sobre el tema de la primera parte de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Con la única diferencia que hoy lo que se está haciendo es compartiendo experiencia con los equipos que ya aplicaron la primera vacuna, como es Santa Rosa de Lima, entonces con ellos, con los demás personal, para ver cómo ha sido la forma o la temática, cómo se ha estado aplicando la vacuna. También dijo que el personal de primera línea no ha tenido mayores complicaciones posterior a la aplicación de la primera dosis. No hemos tenido mayores inconvenientes porque lo más frecuente sería dolorcito de cabeza, fiebre, que es común para cualquier tipo de vacuna. Dolorcito en el sitio de la aplicación, pero ya sabe que también una aplicación de una vacuna puede dar un problemita de dolorcito y eso no ha sido mayor caso. Prácticamente como la Unión no hemos tenido mayores complicaciones con la aplicación de vacunas. De acuerdo a los criterios que maneja el Ministerio de Salud, así serán los lineamientos para continuar con dicha jornada, que lo único que busca es salvaguardar la salud del personal médico en todas sus áreas. Este es un informe especial para Telenoticias 21. Edith Benítez, Noti9.